Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia García y bienvenidos una vez más a mi canal. Pues el día de hoy les traigo algo súper súper nuevo, algo no antes visto en este canal, porque es un día conmigo desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Espero que les guste mucho este video porque lo estoy haciendo con todo, con todo, con todo mi amor y mi esfuerzo para que a ustedes les guste. Y pues si les gusta no olviden darle like a este video, suscribirse también y comentarme si les gusta o no les gusta. Y si les gustaría que subieran un poquito más de vlog para salir como de la rutina. El día de hoy tenemos un evento muy 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 especial. Ay, ya voy a empezar con mi muy 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 muy. Tenemos un evento especial y el cual les va a ir y vamos a pasar súper bien. Bueno, vamos a ir a desayunar y vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Quieren ver qué hago en todo mi día? Sigan viendo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo no puedo grabar ni desayunar porque yo te veo un buen negocio que hace. Pues aquí ya estoy cambiada. Traigo un vestidito. La verdad estoy muy nerviosa, no sé por qué. Me da un poco de pena estar grabando y así. Pero no importa, vamos a darle con todo. Y esperamos que este vlog salga súper padre. Y espero que les guste, ¿vale? Hola, pues ya estoy aquí en la fiesta. Ahorita voy a ir a buscar a la quinceañera para tomarnos unas fotillos. Para tomarnos unas fotos y así ya. Poder seguir en la fiesta. Y aquí está el paname. ¿Tú y vas? Ay, aquí estamos. ¿Tú estás marazada, verdad? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? No. Cuéntale. Me mandaron a la mesita con los niños, pero yo prima no sabía por qué. Porque le dijeron también a mi hermana cuando llegamos. Y yo decía, hola, bueno, pensé que a todos nos iban a mandar para ella. Entonces nos hizo raro que a ella nos la mandaran. Y ya después me interesa la cerveza y estaba tomando y la organizadora me vio. Y se empezó a reír y me sentí como, ¿qué es eso? Y luego el mesero me iba a pasar y me dice, oye, es que la organizadora me interesa tomando. Y me preguntó, ¿cuántos años tenías para lo que estabas tomando? O si tenías esperanza de tus padres. Y yo, tengo 21 años. La vida es muy chiquita. Pero bueno, ustedes sigan acompañándonos en este vlog. A ella la van a ver muy, muy, mucho, mucho, mucho. En todo el vlog. Porque siempre vamos a estar juntos. Porque me ama. Pero bueno, sigan viendo. Bueno, pues ya estamos aquí a comenzar con otra de mis primas. Saluda. Hola. ¿Quieres que dejemos tus redes sociales? Por favor. Vamos a dejar tus redes sociales, parte de abajo, ¿vale? Claro. Pues me gusta pasen a muy bien, ¿sabes? Que la mente está muy padre, está tenida, ¿sabes? Sí. Y es la persona que está en la casa. ¿Quieres que viene a la casa? Claro, yo soy muy padre, no se lo pierda. Es para una colaboración. Hola. ¿Cómo eres? Paula. Sí, la grabé. Ahorita todavía no sé si. Pero ahorita la voy a buscar. Sí, la grabé. ¿Quieres que pongas tus redes sociales? Sí. Ah, bueno, es arroba paula.rodriguez. Ok. ¿Qué te digas? ¿Qué te digas? Sí. A Katy también. ¿Qué te digas? Katy, ¿qué te juro? Sí, también se suscriben. Así te digan. Ay, síganmelo. ¡Pues, pa! ¡Gracias! Me haces súper bien. Suscríbanse al canal de Katy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.